Viernes 2 de marzo de 1990, Panamericana Radio inicia su señal al Perú entero a través del satélite. Hemos logrado descifrar la señal. El mensaje proviene de las estrellas. Radio Panamericana inaugura contacto satélite. Una sola señal cubriendo el Perú entero. Radio Panamericana contacto satélite. Transmisión radioespacial en cobertura total. Radio Panamericana transmite desde las estrellas vía satélite a todo el Perú. Y pronto a otros planetas. Radio Panamericana. Radio Panamericana. Radio Panamericana.